La contundencia del trabajo de investigación adelantado por un fiscal de la seccional Rizaralda permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en centro carcelario a Joycen Ruiz Rojas. Los hechos por los cuales es judicializado ocurrieron en agosto de este año en Pereira, donde una mujer de 52 años de edad, habitante de calle, se desplazaba por el barrio Cuba. Al parecer la mujer fue abordada por Ruiz, quien sin mediar palabra la derribó y golpeó violentamente, provocando que la víctima perdiera el conocimiento. La mujer fue llevada a un centro asistencial en donde permaneció cerca de cuatro meses en la unidad de cuidados intensivos. Por estos hechos, Ruiz Rojas fue imputado por el delito de tentativa de homicidio. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.